Li Qin Yuan, vivió 256 años. Fue un maestro taoísta chino, que alcanzó la increíble edad de 256 años. Se casó 23 veces y se dice que tuvo más de 180 hijos. Nació el 26 de febrero de 1677 y murió en el año de 1933. Sobre su muerte se manejan varias teorías. Se dice que fue a causa natural y otros comentan que un día dijo, hice todo lo que tenía que hacer y ahora me iré a casa, y en ese momento murió de manera instantánea. Sobre cómo logro mantener su longevidad escribió un libro llamado, La vieja receta de crecer. Donde explica que el secreto de una vida larga se debe a la técnica, Qigong, un sistema centenario de postura y movimiento corporal, También a su alimentación vegetariana, estar tranquilo y por último al té de bayas goji.